Uno de los primeros 10 entidades federativas es octubre de 2020. O sea, un año prácticamente. Por eso es que necesitamos que se apruebe en este periodo para poder pasar a la parte de presupuesto, que es el próximo año, y tener presupuesto para esta nueva base. ¿Y hay disposición de los legisladores para aprobar? Veo toda la disposición. El presidente de la República ha estado dándole seguimiento a este tema y, por supuesto, la secretaria Luisa María Alcalde está muy en comunicación con nosotros, que somos de la entidad seguramente más grande que va a iniciar este periodo. ¿Qué inversión se requiere para estos centros, secretaria? Aún no lo sé. Dependería mucho de lo que aprueben los diputados y las diputadas. ¿Perdón? ¿Cuál es la Junta Central? ¿Cuál es la Junta Central? Las juntas son dos. Tienen juntas especiales y no otras sedes, pero ellas no van a cerrar. Van a estar administrando sus juicios que están en curso. Hasta que se agoten, ¿no? Hasta que se agoten. Y nosotros calculamos que será hasta el año 2023, en donde ya estaremos cerrando, pero que las juntas se van. ¿Cuántos están pendientes? ¿Cuántos están pendientes?